¿Qué tal amiguitos? Muy buenos días Voy para la escuela, voy casi corriendo, ya voy tarde O sea que todavía no es la hora de clases Aún no es la hora de clases, pero ya voy retrasado un poco Y me vengo comiendo una manzana Es mi desayuno, no sé si se puede ver Hay muchas luces porque son las... La van a ser las 7 de la mañana No sé cuánto falte para que sean las 7, yo entro a las 7 Y pues vámonos a clases, ahorita nos vemos Ahorita casi me como la etiqueta de la manzana Ya ven que tiene una calcomanía así chiquita, no sé Golden dice Y que sí me la como Pero bueno, ya Estamos a unos cuantos metros Estamos a unos metros de llegar ¿Qué onda amiguitos? Ya salí de la escuela, he ido por mi casa Todo mojado Está lloviendo Con todo Vamos a ver qué nos espera hoy ¿Qué onda amiguitos? Estoy aquí tomándome un cafecito Mientras Espero a mi novia Porque creo que llegué muy temprano por ella Demasiado temprano Normalmente camino Pero esta vez no caminé Y es por eso que llegué muy temprano Y pues vamos a empezar el vlog Gracias por ver el día Coincídio Por eso es todo Comّare Que saz Comّare Por eso es todo Que la pele because Te lo ve Ya